Y se están recibiendo en esta jornada de puertas abiertas muchos chiquilines que están pasando por distintas estaciones y los investigadores del lugar le están explicando qué es lo que se está haciendo. Voy a conversar con Marta Cambre, ella es la jefa de Espacio Ciencia y también la coordinadora de este día de jornada de puertas abiertas. Marta, muchísimas gracias por estos minutos de Modo País. No, todavía muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, hoy es el día de la ciencia y la tecnología. Sí, hoy es el día del investigador de la ciencia y la tecnología en Uruguay. Un poco no, porque hoy hace fecha del nacimiento de Clemente Estable, entonces se hizo en homenaje a él. Ahí está. En esta semana, ustedes decidieron que hoy había una jornada de puertas abiertas. Sí, todos los años, desde hace 19 años. Dentro de las actividades que se hacen de la semana de la ciencia y la tecnología, el LATU abre sus puertas en unas jornadas que llamamos jornada de puertas abiertas e invitamos a instituciones de enseñanza a visitarnos y a que conozcan un poco de primera mano y puedan hablar con quienes hacen, el LATU hace muchas cosas, bueno, quienes hacen tantas de esas cosas en laboratorios y pueden ver desde la metrología, ensayo de materiales, muebles, microbiología, cereales, lanas, bueno, y muchos otros departamentos que tienen LATU, aguas, o sea, toda la parte del medio ambiente, aguas, calidad de aire, o sea, tenemos muchas cosas para mostrar. Bien, la importancia además, ¿no?, de que estos chiquilines vengan, visiten y conozcan cómo se trabaja en el LATU y cómo trabaja un investigador también, ¿no?, y que en definitiva todo, como que todo parte de acá. Bueno, la idea de estas jornadas para nosotros es motivar, es motivar, es mostrar, es promover la ciencia y la tecnología y promover, sin duda, si después de todo esto alguno se engancha y queda con ese gusto y sigue alguna carrera científica, sin duda es parte de, sería el objetivo cumplido. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y cómo es la mecánica? Ellos llegan y tienen, porque lo que vimos en este largo pasillo es como diferentes estaciones que van visitando. Sí, claro, nosotros armamos circuitos, en esta oportunidad invitamos a bachilleratos, o sea, lo que serían los últimos tres niveles del sistema educativo secundario, entonces van a visitar tres áreas, unos 20 minutos por área, lo que les da un poco para dialogar, para conocer un poco más, porque son chicos que están más, ya tienen materias más específicas en el sistema educativo, y bueno, ahí en realidad se muestran laboratorios, se muestran ensayos, depende un poco del circuito que les toque, es la actividad que realiza. Bien. En este caso estamos viendo un ensayo de materiales, ¿y esto a qué se refiere? Bueno, acá el departamento de ensayo de materiales hace muchos ensayos, ¿no? Por ejemplo, uno muy conocido puede ser el de los cascos, como ven ahí un casco, los cascos tienen un sellito de alatu, es porque ellos hacen un ensayo que se los mostramos a los chicos, que tiene que resistir determinados golpes, determinados, no sé, y eso lo saben los técnicos, yo no estoy al tanto, pero bueno, se les muestra cómo es el ensayo, y a partir de, si esa partida de cascos supera los ensayos, se les certifica como que es posible usarlos. Pero también hablamos de los calefones, porque también acá se habla todo el tema de eficiencia energética, ahí ven como un pilar de concreto eso, también se hacen ensayos para saber, por ejemplo, en el hormigón, que tanto aguanta por centímetro cuadrado. Justo hace un ratito uno de los técnicos estaba contando eso, que el Puente de las Américas necesitaba tener 500, no sé, kilos por centímetro cuadrado por un tema que, porque era necesario para que no se caiga el Puente, pero por ejemplo, para una casa, no es necesario tanto, o para la pista del aeropuerto, sí, o sea, bueno, todo eso son ensayos que hacen los técnicos acá. Ahí está, y claro, y todo eso, ¿los chiquilines cómo responden a todo esto? ¿Se interesan? ¿Son curiosos? Sí, en general, sí, en general les motiva, sobre todo en aquellos laboratorios donde además los ensayos son como muy vistosos, ¿no? Porque en el caso de los cascos les encanta, por ejemplo. Claro, claro, porque es uno clásico, porque además, ¿quién no ha visto en el casco que dice el ato atrás? Exacto, entonces, bueno, no solo es cercano, porque muchos de ellos quizás tengan la posibilidad de andar en moto, y entonces ya también conocen que si, por ejemplo, se golpean con el casco, el casco ese hay que cambiarlo, no lo podemos volver a usar, porque, bueno, puede por fuera haber quedado bien, pero por dentro no sabemos. Bueno, todas esas cosas que sí los técnicos saben y conocen muy bien, son lo que tratamos de transmitir, y lo que sobre todo se trata de promover es ese gusto, curiosidad, que pregunten, porque, bueno, no todos nos gustan las mismas cosas, y bueno, y el laboratorio tiene la oportunidad de tener áreas bien diversas, porque acá hablamos de ensayo de materiales, pero en otra estación, por ejemplo, están hablando de microbiología. Ahí está, porque pasamos por ahí, por ejemplo, y había, en una de las estaciones, se le estaba explicando cómo leer, en definitiva, una etiqueta de alimentos. También está la parte de alimentos, también está Latitud, que es la fundación de LATU, con sus proyectos, entonces tiene un proyecto de cianobacterias, tiene otro proyecto con maderas, ayer, por ejemplo, se explicaba todos los estudios que están armando a lo largo de todo el país para ver las termitas y qué impacto tiene en la madera y en la construcción, o sea, como que es bien diverso el laboratorio y tiene distintas oportunidades o distintos temas, que bueno, a algunos les gusta más la biología, a otros se interesarán más por la ingeniería, pero bueno, la idea es promover curiosidad. ¿Toda la semana estuvieron recibiendo chiquilines? No, son dos días nada más, ayer y hoy, porque bueno, es la oportunidad, LATU normalmente no recibe, no recibimos visitantes en los laboratorios, para eso está espacio ciencia de repente, pero no en los laboratorios, así que sí, es como la oportunidad que tienen ellos de ver de primera mano lo que hacemos. Bien, ¿qué otras actividades se hicieron a raíz de la semana? Bueno, nosotros como laboratorio tecnológico lo que hacemos es estas jornadas de puertas abiertas en la semana de la ciencia y la tecnología que tiene una página, hay muchas actividades porque hay institutos como, bueno, Facultad de Ciencias, el Clemente Estable, no sé si el Pasteur también está haciendo actividades, pero muchos investigadores, es una semana muy importante porque muchos investigadores salen a dar charlas a lo largo de todo el país, es una actividad que se da a lo largo de todo el país. Claro, además que es importante también, ¿no?, esta cosa de salir a diferentes lugares del país, también que capaz que están un poco alejados de lo que es el LATU o de la ciencia mismo, porque en su pueblo o en su ciudad no tienen estas posibilidades de ver, y también conversar, ¿no?, con los chiquilines, los bachilleratos, los alumnos de bachillerato en el interior. Sí, claro, por eso mismo, en la semana, en la página de la semana, las instituciones, o no necesariamente tienen que ser escuelas o liceos, pueden ser otras instituciones que les interesen charlas, pueden ponerse en contacto y ahí pedir, y ahí sí hay muchos investigadores que visitan localidades, a veces se puede coordinar en esta semana, a veces se coordina en otros días, pero siempre en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología. Marta, muchísimas gracias. No, a ustedes, y bueno, gracias por venir. Por favor, la verdad que está buenísima la jornada, acá están los chiquilines, acá llegaron otros chiquilines ahora a esta estación de ensayo de materiales, muy curiosos se ven también, ¿no?, pero está buenísimo. Nosotros vamos a seguir hablando de ciencia y tecnología, porque ahora nos vamos para el Clemente Estable, a ver qué jornada tienen, así que nos vemos en un rato, nada más.